El próximo domingo, en Tus Tierras, Tus Derechos, Mes del Campesino, la Unidad de Restitución de Tierra celebra con los campesinos. Para agradecerle a los campesinos colombianos, para decirles que estamos orgullosos de ustedes. Hay que creer en la restitución de tierra porque esta es la ley que nosotros estamos esperando. El campesino puede llegar a sus parcelas, a sus tierras nuevamente y pensar en un nuevo futuro para nuestras familias. Véanos este domingo a las 8 am, con repetición el lunes a las 12 del día.